¿Cómo están? Cabezas de Enchufe, bienvenidos al video de hoy Como saben vamos a estar subiendo más tops de ahora en adelante Porque me gustan mucho y la verdad quiero que les vaya bien Porque pues cuando subo tops o cosas que no sean news les va mal y les va feo y horrible Pero poco a poco les va a ir bien y a mi no me importa porque yo quiero hacer tops Así que esto es un top de un tema en particular que a mi me gusta mucho Que son los easter eggs Si no estás familiarizado con los easter eggs Estas son como pequeñas cosas ocultas que tienen algún tipo de habilidad O de patrón que tienes que hacer para desbloquearlas O simplemente poner atención en un momento en específico en el juego Así que un ejemplo claro de esto es en la película de Ready Player One Donde te muestran el primer easter egg de todos Así que si no la has visto corre a verla o si no te interesa mejor ve este top Así que este es el top 8 de easter eggs más raros de los videojuegos Número 8 GTA Vice City Todos conocemos GTA Una de las franquicias más populares entre niños y adultos Aunque creo que no debería de ser así Pero a quien engaño yo mismo me la pasaba jugando el GTA San Andreas todo el día Desde que tenía 8 añotes Así que no puedo juzgar a nadie por esto Pero bueno ya después hablaremos de esto En esta ocasión vamos a hablar del easter egg Y este está en GTA Vice City Este juego es conocido por su violencia y libertad para jugar Y también por su alto contenido adulto En este easter egg podemos apreciar que entre las 11 y las 12 horas de la noche En la fachada del edificio Vice Point Las luces de los departamentos crean un hermoso pene Así es un hermoso pene Un miembro viril masculino ¿Qué manera tan más family friendly de adornar tu edificio con las luces en forma de pene? Sin duda un gran easter egg Número 7 Postal 2 Bailando y meando Este juego tan controversial de PC no podía tener un easter egg normal No Tenía que hacerlo tan raro como todo el juego Para los que no lo sepan Este juego es un first person shooter Lleno de estereotipos e imágenes ofensivas Pero les contaré en qué consiste este easter egg Para empezar te tienes que decir con el conocido Mike J En el momento en el que lo veas Debes abrirte el cierre del pantalón Y empezar a orinarlo Espera, espera Esta no es la peor parte Esto creo que es lo más leve de todo el momento Cuando tú le empiezas a orinar encima Él empieza a bailar Literalmente empieza a bailar Y empieza a sonar una música Así de la nada Y él está aprendidísimo bailando Así como tú en una gradación o unos 15 años O en el antro Así de prendido está bailando Incluso te empieza a tuerquear Definitivamente esto no es normal Y es un gran easter egg Número 6 Rise, Son of Rome Ejército de no muertos Pasando a cosas tan solo raras y no asquerosas como las pasadas Tenemos este easter egg de Rise Juego de combate con espadas Ubicado en la época del emperador Nerón Este juego te pone en los pies de Marius Quien tras después de un ataque está buscando venganza por la muerte de su familia En el capítulo 3 de la historia Si recolectas 3 sets de cráneos Un poco más tarde en la misión El juego te lo premiará Con la posibilidad de invocar un ejército fantasma Un arma bastante poderosa para cualquiera Neta imagínate Enfrentarte contra un soldado no muerto Sinceramente creo que sería imposible ganarle a eso Aunque este easter egg es muy cool Y tiene una animación bastante buena No influye nada en el desarrollo del juego Si quieres saber donde están los cráneos Te lo dejaré en un link en la descripción Número 5 Saints Row 2 Problemas de Conejo Pues solo tuvimos un puesto decente Antes de llegar al de genere total otra vez Esta vez tenemos al siempre amigable y controversial Saints Row Específicamente hablamos de la segunda entrega Para que puedas ver este easter egg Tienes que ir a la ubicación en pantalla Esta, esta que está aquí Esta, esta mera, esta mera Vas a encontrar una flechita apuntando hacia un lugar en específico Y así como ir pidiendo indicaciones en un pueblito Tienes que seguir la dirección que apunta Después de una serie de flechas Por fin vas a llegar a la sorpresa esperada ¿Qué crees que sea? ¿Dinero ilimitado? ¿El arma más poderosa de todo el juego? ¿La foto de la cena de navidad de Bob Esponja? Pues no Es un conejo inflable enorme Que flota en el mar y te ve con amor ¿Se imaginan que el One Piece Que todos buscan Sea este conejo o algo de esa índole? Neta si yo fuera Luffy me corto un huevo Número 4 Gears 2 Mamá puedo volar En el mapa de Tire Station Si disparas al cartel de peligro Que está a un lado del tren La siguiente vez que este pase Te llevarás una grata sorpresa Bueno, esto solo si tienes un ojo de halcón O capturas tu video para verlo en cámara Muy, muy lenta Aquí voy a una muestra de lo que sucede ¿Qué pasó? Fue muy rápido para ti Te lo pasaré una vez más Pero esta vez un poco más lento Y... Ahí está Nuestro siempre no tan amigable amigo Marcus Fenix Volando literalmente sobre el tren Por la fuerza con la que este lo impulsaba hacia atrás Así que Marcus no solo es un gran soldado Sino que podría participar sin problemas En un juego de Subway Surfers Espérenlo como DLC de paga para este juego Número 3 Te voy a dar un bite Shadow Warrior Este juego quizás no es conocido Pero dale un poco de tu tiempo Y te aseguro que te gustará Quizás no será lo mejor de tu vida Pero te gustará Para no largar más esto Les diré en qué consiste el easter egg Para lograrlo Tienes que estar cerca de la cueva de los Wang Después de apreciar el paisaje que te da el juego Busca esta roca Esta merita Esta que dejaron aquí los pioneros Te podrás subir a ella Y al estar arriba Mirar hacia la izquierda Vas a ver otra roca De un tamaño un poco parecido Si no es que un poco más baja O un poco más alta Que está enfrente de ti Salta hacia ella Y al caminar Te encontrarás con una chamacona Completamente compuesta de pixeles Y desnuda Ella Por si no lo sabías También ha aparecido en otras entregas De Shadow Warrior Aunque está completamente desnuda No le puedes ver nada Así que no No cochinos que están viendo este video No se van a poder hacer una pajita Número 2 Hitman La porra te saluda Este juego es bastante conocido Por la diversidad de formas En la que puedes asesinar a las personas Y te da puntos Mientras más creativo Y sigiloso seas En esta entrega En la misión de Una nueva vida Si rocias el asador Con dos botellas de líquido Para encender Pasará algo muy gracioso Cuando la esposa de Vinny Llegue a encenderlo No solo se prenderá el asador Sino que ella También hará un cosplay De la antorcha humana Y saldrá corriendo Por todos lados En el momento En el que se empieza a encender Los guardias de seguridad En vez de ayudarla Comenzarán a aplaudir Mientras ella se quema De un lado a otro Después saldrán Una especie de dab En la que se van a encar Y cuando ella se tira A la piscina Van a hacer una ola Neta está cagadísimo Cuando lo vi por primera vez Me estaba muriendo de risa La verdad es que el juego Por si solo está bueno Así que te recomiendo Que lo hagas Y llegamos hasta El preciado número 1 Que es Gears of War 3 Baile de perro Escogí este puesto Porque para mi representa De mejor manera La esencia de un easter egg Siendo que es Seguir una serie de pasos En específico Para poder completarlo Al menos eso es para mi Lo primero que debes hacer Es entrar a una partida En el mapa de checkout O mejor conocido como De compras En la versión de español latino Tienes que dirigirte A la alarma de antincendios Que se encuentra aquí Después de eso Dirígete a esta parte Del mapa Donde verás Esta caja Y disparale Hasta que te de El extintor Tómalo Y dirígete Hasta la farmacia Para apagar un pequeño incendio Después de eso Y un sonido como de Locust Saldrá un sombrero rojo Un sombrero rojo En un carrito Disparale hasta que explote Después dirígete Hasta esta ventana Y disparale al sombrero De nuevo Debo decirte que es Muy resistente Así que no te preocupes Si no se destruye Si no se destruye tan rápido Ya casi acabamos Se los juro Ve a las cajas registradas Y apaga el fuego Del vehículo Que está ahí Después Dirígete al baño De mujeres Y dispara al cane Para por fin acabar esto Extingue el fuego Que se hizo Donde tomaste el extintor Por primera vez Y disfruta Del show ¿Qué tal? ¿Valió la pena? ¿No la valió? Para mí lo valió Totalmente Si te gustó este video Deja tu like Suscríbete Y dale a la campanita Para saber Cuando subimos más videos Como te comentaba Al inicio del video Vamos a estar subiendo Más tops En el canal Lo que la verdad Me gustan mucho Y creo que son buenos videos Y creo que les pueden gustar bastante Déjenme sus ideas de tops En la parte de abajo Créanme que las leo Y créanme Que las voy a tomar en cuenta Para hacerlas Me despido de ustedes No antes de decirles Que los amo Y que se cuiden mucho Bye Pues bueno Ya que estamos aquí En la parte de las preguntas Espero que les haya gustado Mucho el video Si es así Recuerda que tú Puedes hacer tus propios tops O darme temas Para que hable en los siguientes videos Los más votados Los voy a hacer un video Y también los que me gusten A mí personalmente Los voy a hacer Ahora sí Con la parte de las preguntas Vamos a la primera Que es de Carlos Damián Resendiz Y me dice En la escuela me dejaron Una tarea de un cuadro mágico Es de 3x3 Solo puedes utilizar Números del 1 al 9 El resultado debe ser De 18 en todos los lados Idea horizontal Ventricada Diagonal Etcétera Ok Creo que todos hemos tenido Esa tarea Y este tipo de ejercicios Y la verdad Es que a mí me gustaban bastante Yo era medio bueno En matemáticas Era bastante bueno Solo que era muy flojo Entonces O sea Si no lo hacía bien Era por hueva Y me pusiste Espero tu pregunta crack Saludos para tu siguiente video Eres un crack Pues muchas gracias No sé que te tengo que preguntar Exactamente Pero si tuviera algo que preguntarte Sería Completaste el cuadro Si es así Déjalo aquí en la parte De los comentarios Pero suponme Si lo completé Tu también eres un crack La siguiente es de Mind of Mind of Puta Mind of Uncertain Ve algo Misterioso Porque no sé Y me pusiste Hola como estas Durán Espero que te haya ido bien Si si me fue muy bien Muchas gracias Una pregunta Harías un top de tus juegos favoritos Un saludo desde Saltillo Y si ves esto Me podrías saludar a mi amiga Kat Claro que si Un saludo hasta Saltillo Para ti Y tu amiga Kat Ahora tiene familia en Saltillo Un saludo para ellos también Si es que algún día ven esto Espero que no Pero Si haría un top de mis juegos favoritos De hecho ya tengo uno Por si lo quieres ver Era de cuando empezaba el canal Está súper 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 Este O sea eran los inicios Era todavía que no me daba Mucha pena hablar Digo ahorita tampoco soy el mejor de todos Pero Estamos mejorando Si lo quieres ver aquí está Y si quieren que lo vuelva a hacer Ahorita ya con mejor calidad Y este Pues mejor estructurador del top Díganme Y se los vuelvo a hacer Almito2003 Me dice ¿Cuántos animes porno has visto? ¿Y cómo se llaman? Salúdame a Luciano por favor ¿Qué onda Luciano? ¿Cómo estás? Espero que seas tú Almito Y Para responder a tu pregunta De cuántos animes porno he visto O sea No sé qué consideres porno No sé si Ya el Echi Lo consideras porno Que o sea Naruto es Echi Por ejemplo Porque Hay tipas muy voluptuosas Por así decirlo Porque papá YouTube Nos va a censurar Si digo otras cosas Y si ya Literal Quieres hablar de Hentai De Hentai Nada Pero de Echi Muchos O sea Los más famosos O sea Bleach Naruto ¿Qué otro está así Medio Echi? Este Shokugeki no Soma O sea Varios Varios La neta es que sí Varios Echi Sí Pero porno Porno no Pero bueno Que les enchufé Hasta aquí La sección De preguntas Del día De hoy Si quieres Darme ideas De tops Ya sabes Que lo tienes Que comentar Aquí O hazle Como el buen Amigo Que estuve En estas Preguntas Y dime Un top Que te gustaría Ver Pero ahí No te prometo Nada Solamente es Darme una idea Espero que les haya gustado Si les gustó Denle un like Suscríbanse Denle a la campanita Y nos vemos En el siguiente Video Bye Subtitulado